Mexicano Universal 2023 sigue mostrando a sus hermosas candidatas a lo largo y ancho, para que los seguidores de los certámenes de belleza conozcan a cada una de ellas y puedan desde ya ver quiénes pueden ser las más capacitadas para representar a los aztecas en Miss Universo y a nivel internacional. Así es, la página oficial ya está colocando varios videos donde vamos conociendo un poco más a las candidatas y lo que pueden ofrecer a la plataforma. Descubramos el primer grupo de las chicas en su video de presentación y discurso. Me encantará poder hacer esta entrega para todos ustedes. Aguascalientes de Jack Gutiérrez. A sus 21 años descubrió que una de sus bases como profesional era enseñar. Esta niña habla divino, la sentí fluida, muy alegre en su discurso y tiene bonito contenido. Trabajar con niños es algo muy especial y sincero. Una mujer atractiva sin dudas. No me gustó mucho su video presentación, no porque no haya sido bonito, si lo fue, pero no percibí una reina universal, bajo mi gusto. Se veía más como una chica para Miss Mundo, o por lo menos el prototipo me pareció hacia esa plataforma. Baja California, Alma Beltrán. A sus 26 años aún está estudiando Derecho para convertirse en una profesional. Tiene un nivel comunicacional bastante atractivo. Pasó por un accidente, la muerte de su novio y fallecimiento de su padre. Tiene buena producción. Me está encantando el físico de esta mujer. Me gustaría, con el cabello extremo liso. Se ve más madura e imponente. El asesoramiento para su producción fue buena y amo sus hojazos. Sentí una fuerza tremenda en ella que me dejó muy sorprendido. Baja California Sur, Ángela Zazueta. A sus 27 años es una empresaria licenciada en administración, buscando el desarrollo de su estado, dando apoyo a comunidades indígenas a través de su fundación sobre la salud mental. También lo comparte a nivel radial. Habla muy bien la chica, aún siento que sí falta más empuje en su presentación en pasarela. Vestido lindo, arreglo lindo. Ella es linda, pero bajo mi punto de vista, necesita ser más despierta. Un poco de sensualidad no le caería mal, al contrario le sumaría para encender la chispa. Campeche, Alexia Paredes. Es miembro activa de una asociación de su estado, que trabaja en pro de los ciudadanos. Esa pasión por ayudar es la que la llevó a estudiar educación artística. Y algo que me gustó de ella es la pasión con que transmite su mensaje. Me sigue pareciendo una mujer de rostro y temperamento escénico fuerte. Visualmente se ve aguerrida y llama completamente mi atención. Es de esas candidatas que me provoca un tilín tilín de seguirlas viendo y escuchando, porque saben cómo llegar hasta mí. Chihuahua. Tania Estrada. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada de Televisa. Embajadora turística de su estado y también conductora. Con oratoria, habla hasta por los codos, pero bellamente. Un rostro y físico espectacular. Me agradó su contenido. Es de las candidatas que más me está sorprendiendo. Se ve mucho más imponente ahora bajo mis ojos, que la pude apreciar en pasarela. Pero sí, el cabello liso es su arma letal. Le aporta mucho más impacto internacional y regerad. Esta mujer está para coronarse. Ciudad de México. Ciadani Saucedo. A sus 25 años, se dedica a la dirección empresarial a nivel profesional. Habla inglés, italiano y francés. Es parte de una organización que, de la mano con la UNICEF, trabajan por niños, niñas y jóvenes mexicanos. Me sigue fascinando esta candidata. Habla re lindo. Tiene una proyección muy internacional. Y su presencia y perfil me gustan para verla brillando por México en el exterior. Tiene porte, rostro, cuerpo. Es muy angelical. Y eso me atrae bastante a ella. Porque logró conectar conmigo. Colima. Valeria Villanueva. A sus 24 años, es actriz. Habla inglés. Y tiene una oratoria de oro. De esos piquitos que te endulzan el oído. Sabe expresarse y mantenerte atento. Educada y profunda en sus argumentaciones. Trabaja socialmente por los jóvenes de su país, ayudándolos en formarse para su futuro. Lo siento, señores. Pero esta mujer me enloquece cuando la veo en pasarela. Sus piernas. La proyección de su cuerpo. El temperamento escénico de ella está ligado al mejor manejo de rostro de una manera imponente. Coahuila. Tania Torres. A sus 25 años, es una licenciada en Derecho. Que le dio un profundo deseo de servicio social por su comunidad. Su proyecto trata de empoderar a través de los emprendimientos a todo el que pueda tener alcance. Habla bien y es muy linda. Me agradó escucharla. Ella tiene buen nivel de proyección de imagen. Pero falta que eso lo explote en el escenario. No deja de verse interesante ante mis ojos. Pero siento que es muy posuda y protocolaria como Miss. Y a mí me encantaría que fuera más ella y más desenvuelta. Durango. Briseida Ayala. A sus 27 años la vi bastante correcta al momento de expresarse. Es licenciada en nutrición. Es una guerrera. Que por buscar mejor educación decidió migrar a la capital de México. Y profesionalizarse. Trabaja en el sector minero. Me gusta cómo habla. Tiene fuerza y atrae. Pero aún no tengo conexión estrecha con ella. En su video presentación al verla en pasarela se nota espigada, con porte y muy atractiva. Pero también observo un sesgo en proyección escénica y en su pasarela. Estado de México. Mariana Loge. Es muy talentosa. Cantante, músico, actriz, bailarina y estudió licenciatura en actuación. Habla de un super guau. Aunque por momentos a pesar de su espontaneidad no me parece tan real. Espero equivocarme porque es admirable. Y con los mecanismos artísticos realiza su proyecto social. Voy a ser sincero y me está comenzando a gustar. O por lo menos ya se robó mi atención. Aunque aún no la veo super favorita. Tiene algo en el manejo de cuerpo y rostro en el video que me agradó. Mexicana USA. Melody Murgia. A sus 21 años es modelo, bailarina, conductora de televisión. Y trabaja en construcción y jardinería. Después de emigrar a los Estados Unidos con su familia. Tiene un proyecto de apoyo social llamado Voces con Poder. Para que los mexicanos en Estados Unidos aprendan inglés y se comuniquen mejor. Habla demasiado bello. Y ya me encantó. Creo que su vestido de Morticia Adams no me dejó verlo tan espectacular. Su imagen se observó demasiado ruda y poco angelical. Juanajuato. Alexia Cruz. A sus 25 años está en una maestría en alta dirección de empresas. Y es emprendedora. Tiene afición a los idiomas. Ya domina español, inglés y francés. Y está fortaleciendo el alemán, chino e italiano. Fue embajadora de un club al servicio a la comunidad. Y trabaja con grupos vulnerables de la sociedad. Me dejó encantadísimo, sobre todo como se expresa. Pero sigue teniendo para mí una falta de proyección escénica. No solo es ser bella, sino lograr verse interesante. El negro no es su aliado porque la envejece. Guerrero. Andrea Faril. Desde pequeña aprendió a ayudar al prójimo comenzando por regalar juguetes y otras cosas. Es una licenciada en negocios internacionales. Trabaja en la salud y educación financiera de los mexicanos. Y me gustó conocer más de ella. Ahorita viéndola más de cerca me llamó mucho la atención como modelo. Y aunque sí noto una madurez en sus facciones, no dejó de ser interesante para mí la candidata. Esperaré más de ella porque sí denoto algo bonito que me puede ser atractivo aunque me falta escena. Hidalgo. Maite Oviedo. Desde pequeña sintió pasión por las artes. Practica varios deportes que la han ayudado a construir sus sueños. El rostro de esta candidata me hipnotiza. Y sus ojos aún más. Su proyecto está enfocado en los adolescentes y su salud mental. Me encanta cuando habla así fluido y enérgicamente. Ella tiene algo, este tilín que le puede funcionar porque me gusta. Tiene mucho glam y proyección. Espero lo potencie más para la concentración porque puede llegar a ser una de las atractivas favoritas. Jalisco Villegas. Cristina Villegas. A sus 27 años es actualmente gerente operativo en una empresa familiar dedicada a la joyería. Está comprometida con una fundación que se encarga de prevenir la violencia, el acoso y el suicidio en menores de edad. Es una chica interesante, pero debe darle más fuerza a su argumentación. Me gusta la candidata al ver su video y pasarela, pero me percaté que le pueden sacar más jugo. Ese estilismo quizás no lo veo como su mejor aliado. Deberían indagar que otros looks pueden ser favorecedores para ella. Jalisco Torre. María José de la Torre. Gerente administrativa en los negocios de su familia. Realiza actividades altruistas. Trabaja con una fundación en prevención del suicidio, el bullying y el acoso desde su posición como psicóloga. La chica habla bien. Me gusta que está preparada. Me atrae mucho verla con ese vestido. Y solo me faltó un estilismo mucho más guau. Que se observara más glam. Pero de que se veía bella, se veía. Es que necesitan sacarle una imagen mucho más madura. Porque físicamente se puede percibir a una chica teen. Este es el primer grupo observado por Miso. Lo que han sido en las publicaciones de Mexicano Universal en sus videos presentación. El grupo sigue evolucionando. Y lo que más me agrada es que estamos viendo mujeres capaces. Con historia. Trabajadoras. Y por lo menos yo me siento agradecido con la tía Lupe. Que nos ofrezca esta oportunidad de conocerlas mucho mejor. Me agradaron muchas. Y otras ya están subiendo como la espuma. Están trabajando con algunos detallitos. ¿Qué tal les pareció este grupo de candidatas a Mexicano Universal 2023? ¿Ven a una que pueda fácilmente representar a México en Miss Universo. Y lograr clasificación. ¿O llevarse la corona? No se te olvide dejarme tu comentario para saber tu punto de vista. Y observar quienes son las grandes favoritas de nuestra familia. Ya pronto, cuando la organización termine de colocar los otros videos. Seguimos con el último grupo. Por lo pronto, vete disfrutando de estas 16 primeras candidatas. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba, miso al latino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y lo ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.